Hola, soy Héctor Rivadeneira, ingeniero experto en cámaras de seguridad. Te doy este pequeño tip o consejo. Si estás buscando que tu sistema de vivigilancia te dure mucho tiempo, muchos años, tienes que tomar en consideración que debes de estar protegidos de fallas eléctricas. ¿Por qué? Porque los equipos, como son electrónicos, se daña con la variación del voltaje. El mínimo, debes de tomar en cuenta, que debes de tener un regulador de voltaje para que proteja todo tu sistema y no se dañe. ¡Saludos!